Sale pues, vamos a continuar con más, eso se llama El General y el Sargento Algo de lo viejito que nunca pasa de moda Nuevamente saludos a mi compas Armando, muchas gracias Por las atenciones, a todos los compas por ahí también que están pisteando saluditos Eso se llama El General y el Sargento, vámonos En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie han visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie han visitado Aunque parezca mentira Con órdenes de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores me llevan Y falta ver todavía ¿Quién de los dos necesita Las cuatro velas prendidas? Las cuatro velas prendidas Antes de ser militar Las velas prendidas Las leyes ya conocían Disculpe Disculpe usted, general Disculpe usted, general Esta es su vida o la mía Se miraron un momento Todo el silencio quedó Y el general Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Solo un balazo se oyó La bala sirvo en el viento La bala sirvo en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Fue más veloz el sargento ¡Ay, quedó!